En este video te explico de que se trata el nuevo paquete de voz, que está muy bien a mi punto de vista, me sirve y también pues detalles que tienes que conocer, todo eso y más en este video. Vamos con la información. Y bueno, hoy estamos aquí en un nuevo para el canal y en esta gran información la que te vas a llevar compañero, frase célebre porque lo merece y ahora deja tu like iniciando el video para la buena suerte en el día, crack, comparte, gracias por tu apoyo, no me enrollo más, rápidamente los regalitos de Free Fire, el relleno que ya conocemos todos, también punto importante, vamos a reclamar bro, donde están las recompensas, por ejemplo esto, ok, una caja de botín, temática día de muertos, me sirve. Y también recuerda, Garena está regresando, el evento invita a un viejo amigo para reclamar, aquí están los vouchers, hasta 99 puedes conseguir en estas cajitas y también pues relleno, más voucher aquí y esta motita mi hermano por la temática día de muertos. Recalcar punto importante que no aparece la caja de mascotas, pero dejémosle, debería estar aquí, recuerda, son invitaciones 7 veces y el evento finaliza el día 9 de noviembre, apúrate y te tengo el truco pues necesario para ti. Pero finaliza parte del video, te presento dos métodos para que puedas reclamar esas recompensas, el evento invita a un viejo amigo, punto importante, copias tu ID y ahora tienes que tener pues cuentas, botsito, que no ingresas al juego por más de 20 días y listo. Al momento de ingresar, tienes que irte al evento y te va a aparecer pues algo referente, así está, para que puedas ingresar el ID de la cuenta que va a recibir los premios y listo. Pero también pasamos a la siguiente opción que muchos utilizamos y esto es 100% confiable. Primero, copiamos también el ID, después nos vamos al primer comentario que te dejo o también lee la descripción de mis redes sociales. Te va a aparecer esto, como puedes ver aquí, todo desde el míster. Mi hermano, en este punto invita a viejos amigos, dirígete, es sin anuncios, libre de cosas raras, le das clic y retiremos la página para reclamar esos regalitos y hasta los 99 tickets, mi hermano, si es que sale, tenemos que colocar nuestro ID de la cuenta para recibir esas recompensas y seleccionar la región que pertenece a la cuenta y le das pedir ayuda. Nada más. Un ejemplo rápidamente, pongo mi ID, selecciono la región de la cuenta, en este caso Sudamérica, le doy pedir ayuda y listo. Si quieres, actualizas la página, nuevamente haces el procedimiento, seleccionas pues Sudamérica, en este caso también puede ser tu cuenta de Estados Unidos o Norteamérica, ya es tu decisión y le das pedir ayuda. No importa las veces que hagas esto, recuerda que las recompensas van a estar llegando en el transcurso de los días. Puede tardar 3 días, puede ser instantáneo, puede tardar 5 días, pero poco a poco las recompensas se van a estar reflejando en el juego. Ya sabes, solamente tienes que esperar y reclamar poco a poco. Pero también tenemos este gran apartado, mi hermano, el paquete de voz importante, finaliza el día 20 de noviembre, sigue atento. Esto, lamentablemente, solo es por 30 días, pero mi hermano, no sirve. Yo sé que gran parte de la comunidad les va a gustar esto, a otros pues no. Pero tenemos esto, mi hermano. Especial Día de Muertos. ¡Arre, arre! ¡Ayuda, pariente! ¡Ayuda, pariente! ¡Buen trabajo, compa! El buen trabajo, compa. El fierro, este me gusta, ¿eh? ¡Qué agusticidad, verdad! Pregunta, mi hermano, yo no soy de México, pero me gustaría saber en qué lado de México hablan, pues, de este modo. Porque sé que gran parte de los mexicanos, pues, tienen diversos puntos, localidades, ciudades. ¡Ayuda, pariente! Al igual que en cada país, ¿no? ¡Buen trabajo, compa! ¡Cierro! Ahí está. ¡Qué agusticidad, verdad! Reclamar que, nuevamente, sé que gran parte de los jugadores, pues, les puede agradar, a otros no. Y lo mejor de todo, que esto es muy fácil. Completa Zumbuya y listo. Tenemos que ganar sí o sí esta partida para reclamar esa recompensa, mi hermano. A ver tú. Me falta... Aquí está. A ver, un bailecito. Ok, ya te vi. Me voy por esos lugares. Obviamente, la calva del míster, mi hermano. Ahí voy. Ya está. Voy a estar esperando aquí el momento adecuado. A ver. Todo amarillo, no importa. Venga. Me lo llevo, bro. Lo importante es ganar, obviamente, la partida para reclamar ese paquetito de voz. ¿Dónde está el otro, ah? Lo escucho, pero no, no sé en dónde está. ¡No! Orión, yo me la sé, bro. Yo me sé jugar con ese personaje a full. ¿Comparé? A ver, Rush. Venga. Ya está. ¿Dónde estará ese tipo? Perfecto. Venga. No, creo que se salió el otro tipo, ah. La dejó sola, ¿verdad? F. Yo voy a estar mirando, bro, por este lado. Haga lo suyo. No. Tranquilo, yo aseguro aquí la venganza, mi hermano. Venga. Y con esto, tenemos el Booyah. Pero después de ese modo insano, justo me aparece esto, vamos a reclamar rápidamente el paquete, bro. Venga. Nos dice tipo de colección. Ok. Perfecto. Ajustes. A ver. Mi hermano, ¿qué es esto? Básico. Personalizado. Este creo que ya estaba en la tienda de Clank, ¿no? Pero. Ok. Es esto, bro. Increíble. Wow. Esto es más que todo para el tema de heroico, esas cosas, ¿no? Lo que acabo de reclamar, mi hermano, es esto. El Arre. Vamos a equiparnos todo automáticamente, ¿no? Pues vamos a cambiar esto, a ver. Venga. No, ¿qué estoy haciendo? Ver. El Arre. Ok. Creo que ya estamos. Solamente son cinco. Ahí está. Perfecto. Guardar. Vamos a seleccionarlo para duelo de escuadras. Otros modos también. Recuerda, tienes que configurar esto. Ya, bro. Ahí está. Tiene que darte este modo. Dato importante, si no te aparecen, obviamente, las voces, tienes que acomodar esto. Del inicio. Por ejemplo, de este modo. Vamos a subir este. Ahí está. Arre, arre. Ok. Así es, mi hermano. Así es. En vez de este ayuda, vamos a ponerle. ¿Dónde está? Vamos a cambiarle. Ahí está. Ayuda, pariente. Buen trabajo. Ahora. Buen trabajo, compa. A la zona segura. Vamos a cambiarlo. Qué elasticidad, ¿verdad? Él sígueme. A ver. Hierro. Ya está, bro. Guardar. Pero quiero bajarle el sonido a mi hermano. Proporción de voz y el juego. Pues, el sonido de aquí. A ver. Ahora sí. A ver. Ayuda, pariente. Ahora sí. Para poder escuchar eso, mi hermano. Y dar como ejemplo. Ahí está. Ahí es donde activo esto. Ayuda, pariente. Que usen ustedes al respecto, mis crics. A ver. Otro, otro, otro. Arre, arre. Hierro. Vamos por ahí. Recuerda, si en caso. Ayuda, pariente. Estás cansado de los sonidos por alguna razón. Simplemente haces esto. Y ya está. Listo. Vamos. Hay una sonida y una sonida. Hay una sonida. ¿Verdad? Eso está mejor que lo hacemos, de aquí, hermano. La justicidad, ¿verdad? ¿Qué pasó, crack? ¿Qué opinas? Está bien, pero como que no te deja escuchar tan chido los disparos ahí. No, es que tienes que hacer lo siguiente. Mira, le das en ajustes, te vas a sonido y tienes que darle la proporción del volumen, menos 90. Para que escuches más la voz, en vez que los disparos del juego. ¿Me entiendes? Eso es lo que hice yo hace un momento. Y después. Claro. Sonido. Sonido. Desliza hacia abajo, balance de audio. Proporación del volumen de voz. Menos 90 tiene que estar. La flecha para la izquierda, bájale todo. Así. Y ahora sí, viene la magia, bro. ¿Ya ves? Claro, mi hermano, ahora sí. Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. A la información conmigo será hasta otro video. Espero que esto sea de tu agrado. Y me voy, mi hermano, con el paquete de voz que está bastante aceptable. ¿Dónde está mi hermano? Cuídate mucho. Que tengas un excelente día. Bye.